Amigos, estamos en la aldea de Almonte, en la aldea del Rocío. Amigos, nos encontramos en la ermita del Rocío, en la preciosa ermita del Rocío. Antes del lunes de Pentecostés, o sea, la semana antes, vienen en peregrinación más de 100 confradías o hermandades, principalmente de Andalucía. También vienen algunas de la capital de España, de Madrid. Aquí, vienen en peregrinación para ver y sacar a la Virgen del Rocío el lunes de Pentecostés. Solamente ese día se concentran más de un millón de personas, aquí, en este entorno, en el entorno de la ermita. Es un fervor y una emoción algo desmersurado. Amigos, el Rocío es para vivirlo, es para venir aquí, en peregrinación, y vivirlo. Aquí se encuentra la Virgen del Rocío, la cual todos los años, lunes de Pentecostés, sacan y dan una vuelta por la aldea. Y todos los almonteños, y los que vienen en peregrinación, quieren tocarla, quieren sentir la magia que transmite la Virgen y la veneración hacia ella. Vamos a pasar hacia adentro, amigos. La entrada la vemos con una impresionante puerta, y arriba, una concha gigante. Vamos a pasar hacia adentro, aquí estamos, dentro de la ermita de la Virgen del Rocío. Es una foto de Juan Pablo II, cuando visitó el Rocío, arrodillado ante la Virgen. Aquí vemos otro altar. Aquí nos encontramos, dentro del altar de la Virgen del Rocío, y la verja. La verja que saltan, el lunes de Pentecostés, los almonteños, para sacar a la Virgen, a la Blanca Paloma. Te la vemos ahí, amigos. ¡Qué precioso! ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos la Virgen del Rocío, y aquí tenemos las Andas, donde las andan. El lunes de Pentecostés. Estamos hablando de más de 137 hermandades, junto con sus peregrinos, que son una cantidad desmesurada. En uno de los laterales de la ermita, nos encontramos otra de las puertas de acceso a la ermita, donde pone reina de las marismas, Dios te salve. Enfrente, a la ermita del Rocío, nos encontramos la Capilla Botiva, Nuestra Señora del Rocío. Donde nos encontramos una imagen de la Virgen del Rocío. Donde vemos que tiene brillo las manos, porque la gente cree que eso da suerte, y hay mucha fe con respecto a eso. Y enfrente vemos soportes de velas, candelabros gigantes, donde la gente deposita una vela con una petición, o simplemente se la quiere poner por devoción a la Virgen. Son soportes que yo os he llegado a ver lleno de velas. He comprado una vela para encender una vela a la Virgen del Rocío. 50 céntimos, me ha costado, y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Ahí está. Ahí está. Seguimos, amigos. Esta es otra de las entradas a la ermita, del Rocío, donde dice, reina pastora madre. Y justo al lado nos encontramos la principal mostraría, que está dentro del edificio de la ermita. Hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío Almonte. Esta es la hermandad de Almonte, en la misma ermita del Rocío. Aquí vemos un carro de mulas. Es un paisaje precioso. Edificaciones en blanco, en tonalidad blanca. El motivo de que las edificaciones en Andalucía sean blancas es por el calor. En Andalucía siempre hace tanto calor que con el blanco, digamos, que no entra tanto el calor dentro de las edificaciones. El blanco es un color que repele bastante el calor. Protege, protege, protege del calor, amigos. Cuando uno viene al Rocío, quiere volver. Es algo que te atrae. Tiene un magnetismo inexplicable. Es una magia que no se puede explicar. Hay que vivirla. Y enfrente a la ermita del Rocío nos encontramos carros con mulas. Son carros con mulas turísticos. Son carros donde te hacen un tour turístico por aquí, por la aldea. Amigos, aquí al lado de las marismas y de la ermita del Rocío, nos encontramos una escultura en recuerdo a Juan Pablo II. En su visita al Rocío. De Juan Pablo II. El Papa llamado el Papa viajero, Juan Pablo II, al ver el Rocío dijo, pues de ver todo el mundo, todo el mundo sea Rocío. A esta marisma que vemos aquí al lado de la ermita del Rocío, la llaman la madre del Rocío. Que dice que es el arroyo de la Rocina. Es uno de los principales cauces que vierten a la marisma del Parque Nacional de Doña Ana. Y es el origen de la madre de las marismas del Rocío. Una de las mejores ventanas de Europa para observación de aves que nos encontramos aquí. Aquí se encuentra un hábitat ideal para miles de patos, fochas, limícolas, garzas y grandes bancos de flamencos. Espátulas o moritos. Durante el verano la ausencia de agua nos ofrece un paisaje diferente y en apariencia carente de interés. Aquí vemos parte de esas aves que nos indica y aquí vemos las preciosas yeguas con sus potrillos. Aquí en la marisma. Y ahí justo aquí al lado de la ermita del Rocío. Precioso, amigos. Justo aquí al lado en las marismas nos encontramos una escultura en memoria al tamborilero. Que es el que va delante de la cofradía en la romería y peregrinación hacia el Rocío. Es una bonita escultura. Aquí en estas marismas del parque de Doñana pastan las yeguas que después trasladan el 26 de junio de cada año hasta el pueblo de Almonte. Se pasan aquí pastando todo el año junto con sus potrillos y hacen una estampa preciosa aquí con los potrillos. Con los potrillos, precioso, amigo. ¡Qué maravilla! ¡Seguimos! En este video de la ermita del Rocío nos despedimos en la aventura de hoy. En la aventura rociera al monteña. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Seguimos!